Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlos y que estemos ya finalizando estas reuniones de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Y bueno, pues decirles que me voy un poco triste, porque no logramos lo que queríamos, no logramos lo que las comunidades necesitan. Y bueno, pues yo siento que aquí en la Comisión de Recursos Hidráulicos hicimos un buen trabajo, dejamos las bases para que la legislatura que llegue pueda retomar este trabajo que dejamos. Los 35 foros no es así como nada, ¿no? Creo que no nos vamos con las manos vacías, hay que reconocerlo y la realidad es que falta por hacer, ¿no? Hay que dejárselo a la 65 legislatura. Y bueno, yo quiero pedirles y hacerles extensivo un saludo y también darles las gracias por haber hecho un gran equipo de respeto. Y como dice el presidente de consenso, no llegamos a concluir lo más duro que es luchar por esta ley. Pero bueno, me llevo en el corazón la amistad de ustedes, la participación de todos nosotros, de todos los grupos parlamentarios que participamos en esta parte, puse mi granito de arena y desde la trinchera que estoy voy a seguir luchando por esta ley, ¿sí? Voy a seguir estando. Y bueno, pues yo le ofrezco una disculpa a mis representados porque nos faltó trabajo, pero voy a seguir trabajando para ellos, voy a seguir representándolos y vamos por el 24. Muchas gracias compañeros y compañeras por su participación y les mando un fraternal saludo. Muchas gracias, presidente, por todo el apoyo que nos dio y porque siempre estuvo ahí al pendiente y al pie del cañón, ¿sí? Muchas gracias a todos y todas, diputados y diputadas. Hasta luego, hasta pronto. Gracias.